Soy Elena Ramírez, soy miembro del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza. Me siento miembro porque creo que en este sindicato caben los aspirantes y las aspirantes que están en ejercicio y las y los jubilados. Fui secretaria gremial en el periodo 1987-89 y secretaria adjunta en el periodo 89-92. Dentro de las acciones de lucha, de los objetivos de lucha y de los acontecimientos sindicales que hubo, creo que en el periodo 87-89 se destaca la Marcha Blanca. ¿Qué la originó? ¿Cuáles fueron las causales? ¿Cómo se organizó? ¿Cuáles fueron lo que derivó de la Marcha Blanca? La Cetera y los sindicatos de base que la conforman, teníamos un panorama de absoluta fragmentación entre las jurisdicciones educativas, tanto en lo salarial, como en el nomenclador, como en la carrera, como en las políticas educativas y sin financiamiento. Se había producido en la dictadura la transferencia de las escuelas primarias a las provincias sin financiamiento, o sea, sin lo indispensable para que pudieran funcionar adecuadamente. Posteriormente se iba a producir la transferencia de las escuelas secundarias, que fue ya en el gobierno de Menem. Todo eso que se venía gestando veíamos como un vaciamiento y una fragmentación, insisto, de todo lo que representa la educación pública como derecho inalienable del pueblo y obligación imprescriptible e indelegable del Estado. Por eso se fue gestando la necesidad de una lucha nacional y de una lucha con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, con la comunidad educativa en general, que no solo está representada como a veces se ve o piensa en la familia de los chicos que van a la escuela, es todo el pueblo, trabajadores de otros sectores del trabajo, realidades, con distintas realidades. Se organizó desde las bases de cada sindicato, que veníamos en paro desde marzo por tiempo indeterminado, desde marzo del 88, se organizó un congreso nacional de setera, donde se decidió realizar una marcha de trabajadores y trabajadoras de la educación desde todos los rincones de la patria. Es así que salieron tres columnas, del norte, del oeste y del sur. A mediados de mayo, creo que es 18, pero no recuerdo exactamente la fecha, comenzaron a caminar aquellos y aquellas épicas trabajadores y trabajadoras de la educación con la comunidad educativa hacia la ciudad de Buenos Aires. En todo el trayecto hubo un enorme apoyo popular. A cada lugar que se llegaba hubo un recibimiento cálido de apoyo, de suma a la lucha. Se instaló, que también era uno de los objetivos fundamentales, la educación pública como interés y objeto de preocupación y de lucha de cada una y de cada uno de los argentinos. Al converger en la ciudad de Buenos Aires, columnas y columnas, era maravilloso y conmovedor, nos encontramos en el obelisco. No se pudo llegar a la Casa Rosada porque estaba cercada por las fuerzas de seguridad. Ahí en el obelisco se reiteraron los objetivos fundamentales que habían sido previamente presentados ante las autoridades de cada jurisdicción y de la nación que eran y que son Ley Nacional de la Educación, financiamiento educativo, salario básico común, nomenclador común, condiciones laborales y paritarias. Cuando terminó la concentración, digamos, como un ejemplo de lucha para toda América Latina, se recibió el apoyo de muchos y muchas trabajadoras de la educación de distintos lugares de nuestra América. Se obtuvieron salario básico común y nomenclador común en 21 de las 25 jurisdicciones. La promesa, y ya había un proyecto de financiamiento educativo presentado por el diputado, creo, Aullero, y ya estaba en tratamiento, que luego salió. La paritaria ya había sido como concedida, faltaba la forma de realización. Y también la promesa de ir gestando una Ley Nacional de Educación, que finalmente fue después del 2000 en el gobierno de Néstor Kirchner, que salió esa Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo. Con esto se comenzaba a construir una educación nacional, con bases nacionales, sin dejar de lado para nada lo regional, lo jurisdiccional. Pero sí que cada argentino y cada argentina tuvieran el derecho de tener una base educativa común, pública, laica y obligatoria, que les permitiera la construcción de una ciudadanía, como corresponde para poder participar justamente en el ámbito social y político, desde su trabajo o en el ámbito que cada uno deseara. Se levantó el paro y una de las cosas que fueron notables, digamos, es que no tanto, no sé si fue en el 89 o posteriormente, pero se logró realizar la primera paritaria nacional docente y la primera paritaria de los trabajadores de la educación y de las trabajadoras de la educación, quiero decir, porque en ella participaban todos los niveles de la educación y representados en el sindicato y también el personal auxiliar, como son acá en Mendoza les llamamos celadores. O sea, todo aquel que trabajara en el ámbito de la educación estaba incluido. El hecho de esas paritarias es histórico y lamentablemente se ha perdido mucho en la memoria de quienes trabajan en la educación. Otra de las ideas eje era la necesidad de que quienes son protagonistas de un quehacer, en este caso el educativo, participaran en todos los lugares donde se gestan, debaten, decidan y ejecuten las políticas educativas. En ese sentido puedo mencionar algunos ámbitos, como por ejemplo las juntas de calificación y disciplina, como por ejemplo planeamiento de la educación o cualquier otro espacio u organismo gubernamental donde se trabaje sobre estos ejes. Y por supuesto esa representación dentro de esos espacios, la participación sindical en paridad. Bueno, otro de los, digamos, hitos que me parece importante señalar, que no es propio exclusivamente de este periodo, pero sí se hizo mucha insistencia porque veníamos con mucha efervescencia y épica a luchar por la recuperación de derechos. Entonces la inclusión en nuestra lucha de los y las aspirantes a trabajar en la educación, de quienes trabajan en cada momento en la educación y de quienes se jubilan, fueron elementos y factores decisivos e indiscutibles de nuestra lucha sindical dentro del ámbito educativo. Es por eso que la jubilación docente no es tan mala como pueden ser otras, porque nuestros sindicatos se han ocupado siempre de la formación, del ejercicio y de quienes ya no están en el ejercicio educativo. Otro de los factores que me parece muy importante destacar es la concepción de trabajadores y trabajadoras de la educación, porque aquella categoría de apóstoles, de entregados por el amor, no existe en la vida de un pueblo. Existe, sí, la dedicación, la vocación y el amor que es indiscutible, pero somos trabajadores, necesitamos para poder desarrollar todo eso, para poder desarrollar la tarea de enseñanza-aprendizaje como corresponde, necesitamos ser considerados y considerarnos para poder luchar como trabajadores y trabajadoras. Eso se logró en una amplia medida y se trabajó muchísimo con otros sindicatos, en Mendoza a través del SUTE y en lo nacional a través de la CETERA. La primera mujer que formó parte de la conducción de la CGT nacional, que fue toda una lucha llegar hasta ahí, fue Mari Sánchez. Un honor para el pueblo y particularmente para las trabajadoras de la educación. Esta concepción de trabajadoras nos permite esa unificación, ese sentirnos parte de una lucha común por un país mejor, por una sociedad mejor. Me parece que algunas frases que se dicen algunas veces hay que llenarlas de contenido, como por ejemplo esto de las condiciones en que se aprende son las condiciones en que se enseña. Por lo tanto, las condiciones para aprender y enseñar son preocupación y producto de la lucha y derecho de todo el pueblo. Y como trabajadores y trabajadoras se necesita algo que ahora se ha perdido en gran medida y que entiendo que tiene que ser objeto de lucha inclaudicable, es la estabilidad. Por lo tanto, luchamos muchísimo por la efectivización, la titularización y los concursos para la carrera, tanto desde el primer nivel, desde el concurso para ganar una suplencia, concurso para titularidad y concurso para la carrera, para que se acabara, y si es necesario ahora también para que se acabe, el dedo en la designación. También, en este sentido, y por eso también el salario básico común y el novinclador básico común, la idea de igual trabajo, igual remuneración. Y en esto hay una idea desde el comienzo, también una idea feminista, porque si bien la gran mayoría de quienes trabajan en educación somos mujeres, los cargos de conducción, de jerarquía, todavía hoy siguen siendo ocupados, en muchos casos, en mayoría, por los varones. Entonces es una lucha que todavía está pendiente para completarla. Lo que no quiere decir que desde el comienzo hubo mujeres en los primeros niveles de la lucha sindical, incluso no solo en los primeros niveles, como dirigiendo la lucha sindical docente. Recordemos a Florencia Fossati, a Ángeles Gutiérrez de Moyano, a Mari Sánchez, por ejemplo. Señalo esto porque me parece que en este momento donde se valoriza el accionar de la mujer, es también una necesidad de recordar que a donde hemos llegado es producto de lucha, pero que se puede perder y que tenemos que seguir luchando. Todos esos ejes de lucha están aún hoy vigentes, porque la educación como derecho absoluto, social y inalienable para el pueblo no está cumplido y lo sabemos. Entonces están vigentes esos objetivos, esas reivindicaciones, esos ejes de lucha.